Les presentamos el Top 5 Record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, Tom Brady, coreback, campeón de los Patriotas de Inglaterra en el Super Bowl 51, aseguró no temerle a la maldición de aparecer en la portada del famoso videojuego de la NFL, Maiden. Brady publicó un video en redes sociales donde desafía a la superstición de Maiden y donde asegura acabar con esta. En el número 4, tras la salida de Alfonso Sosa como director técnico de Necaxa, la institución hidrocálida confirmó al exentrenador de las Águilas, Nacho Ambriz, como su nuevo timonel. Ambriz será presentado el próximo lunes en Aguascalientes para comenzar con su proyecto de cara al próximo Apertura 2017. En el número 3, Atlas reveló un comunicado en donde condenó los actos racistas de un sector de la afición de Chivas, quienes ofendieron al rojinegro Clifford Aboye. Los zorros aseguraron que el futbolista fue criticado por su tono de piel por parte de los rojiblancos y exhortó a la afición a mantener el clásico tapatío sin violencia. En el número 2, el Atlas se impuso por la mínima en el clásico tapatío y se acerca a conseguir su pase a las semifinales del clausura 2017, mientras que Morelia continuó en plan grande y venció 1-0 al superlíder tijuana, rompiendo todas las expectativas. Ambos equipos jugarán la vuelta el próximo domingo 14 de mayo. En el número 1, Frida, esposa de Julio César Chávez Jr., aseguró que el cheque que el pugilista se adjudicó por la pelea frente a Canelo Álvarez fue robado después de una noche de copas por parte del junior. Además, la mujer también declaró que un reloj con valor de 41 mil dólares fue hurtado de la habitación del hijo de la leyenda, quien también fue exhibido en un video donde aparece con varias féminas. Recuerda visitar record.com.mx para más información, donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record.